Elvira Cuadra es la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEDCAN, que recientemente publicó el estudio llamado Nuevos Autoritarismos en Centroamérica. La región centroamericana está pasando por un momento bastante complejo en el que vemos un preocupante giro hacia esto que llamamos los nuevos autoritarismos. La investigación revela que la situación de Nicaragua es la más crítica con respecto al autoritarismo, pero El Salvador y Guatemala también han implementado prácticas antidemocráticas. Hay al menos tres países en los que los ejecutivos tienen un control o una influencia significativa sobre las Cortes Supremas de Justicia y el Poder Judicial, pero también sobre los parlamentos. Y por ese control de las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil son las más perjudicadas. Hay una crisis general en términos de restricciones a los derechos ciudadanos y los derechos humanos, persecución a la prensa, persecución a organizaciones sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, coincide en que Centroamérica ha tenido un giro hacia el autoritarismo. Se ha impuesto un estado de excepción con grandes riesgos de violación a los derechos humanos, como es el caso de El Salvador. Estamos viendo con preocupación la hiperjudicialización de las elecciones en Guatemala. Los gobiernos de Centroamérica no se han referido a este estudio. Donaldo Hernández, Voz de América.